bueno mi gente estamos en el aeropuerto internacional de miami dándole la bienvenida a las primeras reinas en llegar a nuestro evento evening of small de la fundación estamos aquí estamos aquí con mis univers colombia y con mis univers germany gracias felices de estar aquí acabamos de aterrizar y qué mejor bienvenida que la tuya william de verdad muchas gracias por supuesto con un gran propósito que es los niños del perú claro que sí ya me lo cuento algo que íbamos cometiendo una influencia hablar en español y resulta que la joven aquí no sólo español claro en este momento sí hola cómo está mi nombre es kiaz a mis universos alemania estoy muy muy feliz llegamos ahora en miami y me siento feliz me siento gracias gracias ok estoy muy feliz muchas gracias por nos invitarnos fue muy bonito y estoy emocionada de conocer a todos los próximos días es un divertido evento claro ¿cómo se siente estar parte de este evento y estar con otras 14 hermanas? bueno estoy muy agradecida porque quiero conocer a mis hermanas, mis hermanas ya conocí a Tia porque ella está preparada en Colombia y estoy muy emocionada de lo que va a suceder en los próximos días hablan bien la mujer habla inglés está en español, la alemana y esta habla inglés ¿qué piensas de mis Colombia? I love her Dani es una persona wow, 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 yo amo ella ella está muy hermosa, ella tiene un corazón, una alma espectacular, muy único y sí por eso me siento también muy feliz para conocernos las otras hermanas de mis universos así es, bueno mi gente estamos aquí desde el aeropuerto pero estoy en sintonía aquí en Grandes, Ricos y Famosos con todo el cubrimiento de esta maravillosa gala a beneficio de la Fundación Aromas del Perú les habla William Duarte, un beso para todos ¡Gracias! ¡Chao! ¡Gracias!